Hola chicos, estoy acá en un lago, bueno, es San Vicente me dijeron, pueblo de Chile, acércate, cámara, así que me siguen bien, como pueden ver, el paisaje es increíble, hermoso, aquí vamos a acampar, vamos a tomar bebidas, nada de alcohol, y vamos a hacer una noche épica, así que preparados, quédense en el canal, ahí están los chicos ahí, preparándose para la noche, se ven las vaquitas, tenemos todo el equipo, el lago, listos para la noche, increíble, acá estoy yo, preparado, listo, un lago, las cosas que vamos a comer, chicos, como pueden ver, a mi espalda, este lago, lo voy a apodar, el lago épico, el lago infernal, porque en este lugar vamos a pasar una noche increíble, una experiencia inolvidable con mi amigo acá, este lugar es privado, si tú quieres pasar acá, no puedes, tienes que tener el contacto como lo tengo yo, como pueden enfocar a Francisco allá, gracias a Francisco estamos acá, en este lugar, un lugar privado, que no todos tienen acceso, así que síganme, como pueden ver, allá a lo lejos, se ven patos, y este lugar, como les dije, es un lugar privado, solo yo, mis amigos y Francisco podemos estar acá, no todos pueden entrar a este lugar, así que nada amigos, quédense en el canal, vamos a pasarla bien acá, vamos a pasarla bien acá, si nada, nos vemos allá, bueno, chicos, amigos, la garpa ya está armada, lo pueden ver, estamos todos acá, listos, y después, aquí está el, lo que podemos llamar un lago, un lago, acá en un lugar privado, al que no todos tienen acceso, pero gracias a mi contacto, he podido llegar a él, quiero mostrárselos, para que vean lo lindo que es, lo espectacular, lo espectacular que es pasar, una noche, al aire libre, más, si es con, este pedazo de carpa, bueno amigos, y, este lado, como pueden ver, el agua está, bastante limpia, famoso, así que nada, quédense amigos, vamos a buscar leña, para, y, este juego, siguen viendo este video, bueno amigos, como pueden ver, la carpa, ya está completamente armada, como pueden ver, ahí está el lago, aquí está la carpa, ahora, estamos listos, para, el camping, y, la noche, épica, que se hiera, aquí estoy yo, lista la carpa, estamos listos, y cuentes, como pueden ver, la carpa está lista, nada, como va a ser un día, al aire libre, acá pueden haber tiburones, así que, vamos a tener cuidado, suscríbanse a este canal, suscríbanse al show, a los vlogs, a la motivación, y, al campo, a la evolución, a los chicos armando la carpa, sin más chicos, saludos, al aire libre chicos, y, por supuesto, suscríbanse al canal, ahí está el chico amigos, el vivo, ahí está el fuego amigos míos, la carpa, todo listo, como ven, está enojado ahí, y, estamos listos, está cayendo la noche, el atardecer, ahora el atardecer, y, acá tengo, la gran bendita, de vez a cero, más tarde voy a nadar ahí en el mar, digo en el lago, listo y dispuesto, para la noche, bueno chicos, hemos caminado durante un rato, y llegamos a esta cueva, que, la verdad, sabíamos que estaba aquí, como pueden ver, es como una, una acantilada, un barranco, bueno, en medio de la nada, aquí, de todos los cerros, a unos, 30, 20 metros, de donde estábamos, del río, del lago, se puede ver esta cueva, aquí estoy yo, amigos amigos, ahora mismo, voy a bajar abajo, y voy a entrar a la cueva, y acompaño, vamos, vamos, ya, como pueden ver, este camino era muy bueno, bueno chicos, saludos a los suscriptores, como pueden ver, la cueva habla, y ya, sigue, saluda, saluda a la cámara, voy a deslizarme por ahí, para bajar, bueno chicos, ahí está la cueva, vamos a entrar, en medio del acantilado acá, en medio del acantilado tenemos esta cueva, en la que vamos a ingresar, y a conocerla, bueno, tengo que saltar de aquí, ahí, si, si, ¡Aquí está! Ahí está Francisco rompiendo sus límites, sus miedos, al borde de la muerte. Como pueden ver hay una caída de más de 30 o 40 metros para abajo. Estamos en la cueva. ¿Algo que decir? ¡Hoy o nunca! Felipe está entrando hacia la cueva. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, André! ¡No, André! ¡Está bien pasando la cueva! Bueno amigos, estamos acá dentro de la cueva, así que voy a terminar el video aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Que estén atentos! ¡Para que no se pierdan mi aventura en lugares como este! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!